¿Qué tal, Motores? ¿La declaración de cara a la galería o realmente tendrá que mirar todas las movilizaciones populares y los reveses que ha tenido ya en las elecciones y cambiar su política económica? El gobierno del PP no podrá negar ni dejar de escuchar a todos los trabajadores y trabajadoras y ciudadanos y ciudadanas que días como hoy han salido a la calle para expresar su rechazo y su rabia por la reforma laboral tan salvaje que están aplicando. No podía ser de otra manera, nosotros confiábamos en que las elecciones de este fin de semana en Andalucía y de Asturias los ciudadanos respondieran ya que el 20 de noviembre el resto de ciudadanos que votaron al PP confiaron en ellos y en menos de cuatro meses nos hemos encontrado con estos recortes, con una reforma salvaje que nos está haciendo perder todos los derechos que tantos años nos ha costado conquistar. El pueblo de España, se refiere a las materias laborales, se retrotrae al siglo XIX. Prácticamente, es decir, todos los derechos perdidos. Ha habido compañeros y compañeras y trabajadores que han luchado con todas sus fuerzas y han perdido su vida para que hoy podríamos disfrutar de derechos como un trabajo digno, una seguridad en el trabajo, unas condiciones laborales, el derecho de poder estar enfermos y de cobrar una retribución mientras un trabajador sufre una enfermedad. Todo esto ahora se ha perdido y nos devuelve a la situación del siglo XIX, cuando el empleador era el dueño absoluto de los trabajadores y estamos completamente en manos de los empresarios. Laura, quisiera que me hagas una pequeña referencia si crees que los principales sindicatos mayoritarios, tanto Comisiones Obreras como UGT, están, ¿tú crees, realizando todo lo que está a su alcance para poder cambiar esta política o sus medidas y sus convocatorias son solamente de cara a la galería y no tienen un compromiso serio con la lucha popular? No, sus convocatorias siempre son de cara a la galería. Ellos tienen que demostrarle a los trabajadores y trabajadoras que están por la lucha, que están por nuestros derechos, pero es incierto. De hecho, esta convocatoria de huelga, una vez más, Comisiones UGT la ha convocado para seguir negociando. Cuando sindicatos como el nuestro, reivindicativos, como la CGT y otros muchos, hemos convocado esta jornada de huelga para exigir la derogación de la reforma laboral, el fin de los recortes y para poder recuperar nuestra dignidad como trabajadores. Comisiones UGT están totalmente ajenos a la realidad de lo que está sucediendo en el país y solamente funcionan de cara a la galería, siempre intentando defender las prebendas que les dan los gobiernos y las subvenciones que les permiten mantener su estatus. Laura, otro tema importante que me gustaría que me comentes. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees? ¿Qué rol juegan actualmente los medios de comunicación mayoritarios, los medios de comunicación masivos, los creadores de opinión? ¿Están con las luchas populares o, por el contrario, están al lado de los grupos concentrados, de los grupos concentrados económicos, financieros? Los medios de comunicación dan la espalda a la lucha. Únicamente toman nota de lo que está ocurriendo cuando hay una noticia llamativa, pero realmente nos dan la espalda. Nos podemos encontrar como jornadas como la de hoy. Esto es un piquete informativo, es decir, la gran manifestación será esta tarde y probablemente los medios de comunicación nos negarán y van a ofrecer a los sindicatos mayoritarios casi todos los minutos que pueden haber tanto en antena como en radio. Por lo tanto, están vendidos también al poder y una queja que siempre hemos planteado los libertarios y todos los que luchamos y reivindicamos es que se nos reconozca nuestro espacio en la calle. Hoy nadie puede negar que hemos tomado Barcelona, esta tarde también la tomaremos y eso no se puede esconder al resto de la ciudadanía y al resto del mundo, como lo están ocurriendo en múltiples ocasiones. Laura, esta política económica que se está implementando en España desde hace varios años es una política de corte neoliberal que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. China, India y países sudamericanos como el caso de Argentina son los lugares en el mundo donde más se han crecido implementando políticas no neoliberales. ¿Por qué crees que tosudamente se insiste con este tipo de políticas económicas? Las únicas políticas laborales que se implantan en este país, desgraciadamente, siempre supone el sacrificio de los mismos, de los trabajadores y de las trabajadoras. Nunca nos han planteado soluciones verdaderas e imaginativas para solucionar un problema tan serio como es el que tenemos del paro en España. Por eso nosotros estamos por la autogestión, porque se nos permita, si realmente un empresario manifiesta que una empresa no da beneficio, no está en ruina, que le permita a los trabajadores autogestionarse, llevar adelante esa empresa. Nosotros estamos convencidos y lo sabemos que quien mejor conoce una empresa son sus trabajadores y sus trabajadoras y que podríamos tirar adelante muchísimos proyectos. Siempre, como he dicho, se le pide el sacrificio a los mismos. Y llegará un momento que, como hoy, la rabia y la indignación ya no es silenciosa y nosotros vamos a seguir saliendo a la calle miles y miles de trabajadores, trabajadores, estudiantes, ciudadanos en general, personas de mayores pensionistas para reclamar que este no es el camino y que nos van a tener que oír, porque tenemos mucho que decir. Hace aproximadamente unos 15 días atrás hubo una represión salvaje, brutal, como no imaginábamos que podía haber en el corazón del territorio europeo a los estudiantes valencianos. Y después, bueno, también hubo una aquí en Barcelona, un poco menos, pero también hubo aquí cuando se movilizaron el 29 de febrero, el pasado febrero, que, ¿qué opinión te merece toda esta cuestión? No hubo absolutamente nadie detenido, no hubo ningún, digo, por parte de las fuerzas que han actuado de manera realmente desmesurada, fuera de todo control, no hubo absolutamente ninguna persona detenida, condenada. A ver, forma parte del sistema que ellos mismos han creado. Nos quieren atemorizar, nos quieren criminalizar de cara a la ciudadanía, al resto del mundo, de Europa, haciendo creer que somos gente violenta, que somos gente salvaje, y nosotros solamente estamos en la calle gritando nuestra indignación y nuestra rabia. Y eso no lo pueden callar, y lo quieren callar a base de represión y, sobre todo, de criminalizarnos, de hacer que las simpatías que pueda tener movimientos ciudadanos como el que estamos viviendo hoy y los que estamos viviendo durante muchos meses no tenga apoyos, no lo están consiguiendo, no tenemos miedo, seguiremos saliendo a la calle y les gritamos que vamos a seguir, que no es necesario que demuestren ese poderío. En muchas ocasiones hemos tenido simples concentraciones donde nos triplicaban o cuatriplicaban las fuerzas policiales. Es una vergüenza que con nuestro dinero, con el dinero de los ciudadanos y de todos nosotros, utilicen ese cuerpo de seguridad contra nosotros mismos. Es curioso que sí para represión hay dinero y no para educación, para salud o para justicia, ¿no? Sí, nosotros siempre lo decimos, cómo es posible que haya recortes en sanidad, en educación, en transportes, o sea, en servicios esenciales y públicos y, en cambio, sí que haya dinero suficiente para mantener y aumentar cuando es necesario, como hemos visto, pues las fuerzas represoras. Eso demuestra que hay dinero, solo hay que saber gestionarlo y utilizarlo correctamente y un gobierno, su obligación es que el dinero que nosotros también aportamos, lógicamente, también revierta en nosotros y lo único que están haciendo ahora es recortarnos, es sangrarnos y esto tiene que terminar y seguiremos saliendo a la calle. Vale, Laura, muchas gracias. A vosotros. Gracias.